Un awesome porr Bueno, ya está todo Tardé casi dos horas haciendo eso Doctor Carajo, bueno, solo necesito usar algo de... Oh, que jodidos Oye, prostituta, hay una pequeña pared que está enfrente de mí Pero no me da la opción de saltar fácil la pared que está enfrente de mí ¿Qué debo hacer? Debes ir por el otro lado y buscar la llave ¿Qué? Carajo Ey, esa cosa no es de Screefrey Esto no continuará